Claro que si, aquí trabajando el mecánico Sánchez en una Honda Pilot 2002 El problema que tiene es que la ventana no baja, no baja la ventana Pues el único ruido que hace es este módulo Está quemado, hay que reemplazarse el módulo este que ustedes pueden ver aquí Como puedes darte cuenta si el motorcito está trabajando o no está trabajando O el regulador, fácilmente te tienes que agarrar dos cablecitos Uno del positivo y otro del negativo de la batería Y conectarlo en esta parte que tú ves acá Aquí tiene dos puntitos por separado, el de tu mano derecha Los dos están a mano derecha, uno arriba y otro abajo Ahorita vamos a ver para que vean como es que funciona A ver si lo puedo hacer así A ver si lo miran, ahí vamos Aquí lo voy a hacer y ustedes van a ver si baja el vidrio No le llego O ahí está al revés, vamos a darle para abajo Va uno y uno, ok Aquí mírenlo en segundos como funciona esto Ahí está bajando el vidrio Ahora hay que voltear estos y ya va a subir el cable Digo, va a subir el vidrio como si nada Ahí está, ya está subiendo Eso es todo El vidrio está muy bien El regulador está muy bien Hay que reemplazar nada más Es esta parte que se encuentra aquí Déjenme la conecto y a ver si van a escuchar el ruido que hace Déjenme un segundo Un segundito por ahí Hola Ahí está Entonces a la hora de subir el vidrio Escuchen lo que hace Nomás es un tronidito que hace Igual para bajar y subir No baja ni sube Hay que reemplazar esta parte Eso es lo que está dañado Ok Se despide desde Phoenix, Arizona El mecánico Sánchez Trabajando en una Honda Pilot 2002 Ok Cambio y fuera Cómo arreglar el regulador de la ventana O el motorcito Eso sería todo Cómo arreglar el regulador de la ventana Cómo arreglar el regulador de la ventana Cómo arreglar el regulador de la ventana